Las abejas juegan un rol fundamental en la agricultura ya que estas polinizan los cultivos, por lo tanto el agricultor se evita utilizar los químicos entre otros beneficios y obtendrían mayor rendimiento en sus cultivos. En otros países ese servicio se paga, es vendido por los apicultores a los agricultores que tienen rubro grande, por ejemplo el rubro de la sandía, de melón, las hortalizas, inclusive los cítricos. En la parte agrícola las abejas juegan el papel de polinizar estos cultivos. ¿Qué quiere decir? Que en este caso las abejas juegan el papel de polinizar, por lo tanto el apicultor, el agricultor no tiene que utilizar grandes cantidades de químicos para que esa flor o ese cultivo tenga una buena producción. En este caso las flores no se caen, hay mayor rendimiento en la parte productiva y es desde el frijol hasta la parte de los cítricos, todos los cultivos, porque más del 90% de los cultivos es polinizado por las abejas y ellas juegan el papel fundamental que es la parte de fecundación en las flores. Entonces eso quiere decir que si muchos de los agricultores utilizaran las abejas para polinizar sus cultivos hubiera mayor rendimiento. Guevara indicó que en Nicaragua hay desconocimiento de este proceso. En el caso de Nicaragua no, pero sí se está trabajando en ese caso para que los productores puedan tener al menos un par de colmenas en su cultivo para que usen menos insecticidas, menos fungicidas, menos químicos para la parte productiva y no solamente la parte de producción, la cantidad productiva, sino el alimento sano. En este caso lo que habría que hacer es la parte de enseñanza, de que el productor pueda ver este valor que tienen las abejas porque generalmente no se hace porque dicen las abejas son asesinas, la agresividad de las abejas, entonces no quiero tener una abeja, una colmena en mi cultivo porque me dicen me va a dañar. Inclusive nosotros hemos tenido casos de que algunos agricultores nos han llamado y dicen mire me está botando la flor, las abejas están llegando y me está botando la flor y no es así. Según un estudio llevado a cabo por científicos de una universidad inglesa, descubrieron que había un 32% menos de variación en el rendimiento de las plantas visitadas por las abejas y otros polinizadores cultivadas sin ellos. Noticias 12, Darlen Tellez.